¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbolsofía con la UROC. En esta ocasión vamos a hablar de libros, de literatura, de letras, mezclado con esto que nos apasiona tanto que es el fútbol. Así que te presento el día de hoy un conteo muy interesante de 10 libros futboleros. Acompáñenme a verlo. Esto es Fútbolsofía con la UROC. Se define a la literatura como el arte de la expresión verbal, abarcando tanto textos escritos como hablados o cantados. El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género. Dada la importancia que tiene y ha tenido siempre la literatura, te presentamos el día de hoy en Fútbolsofía con la UROC, este interesante conteo de 10 obras literarias relacionadas con el fútbol. Número 10. Yo soy el Diego. Libro que relata los orígenes, conquistas, satisfacciones, frustraciones, momentos felices y amargos, así como instantes que solo emergen del fuero interno del considerado por muchos mejor futbolista de todos los tiempos. Es así como Editorial Planeta, en el año 2002, nos entregó esta magnífica obra de los periodistas Daniel Arcucci, de Argentina, y Ernesto Cherquiz, de Uruguay. Número 9. Polvo, sudor y goles. Jorge Fábregas es el autor de este libro publicado en 2012. Una obra magnífica que nos transporta a las entrañas de aquello llamado fútbol llanero, de barrio, de potrero, rodeado de anécdotas e historias de sus personajes, que se centran en un suceso en particular. Las líneas de este texto te harán disfrutar de inicio a fin. Número 8. Dios es redondo. De la pluma del escritor mexicano Juan Villoro, producida por Editorial Planeta, se presenta esta obra, que hace referencia al último mundial de fútbol del siglo XX. Rinde tributo a Diego Armando Maradona, exalta las características de la liga española y brinda un ejemplo del arte de la conversación con el magnífico Jorge Valdano. Número 7. La locura por el fútbol. Es un análisis sociológico que examina el fenómeno del fútbol y sus aficionados. Todo ello en el país con mayor tradición en este deporte, Brasil. Escrito por la socióloga Janet Lever en 1985. Número 6. Hooligan. Historia que se desarrolla en Hannover. Peleas que van más allá de lo deportivo y que rebasan las fronteras del terreno de juego, así como la pasión limítrofe con el fanatismo. Heike Colbe defenderá a los que él considera sus hermanos de sangre. Es así como Philip Winkler y Editorial Patria nos traen este crudo pasaje a través del fútbol. Número 5. Mil camisetas de fútbol. Sin duda alguna, este es un libro que debe conocer todo aquel que sea fanático de este deporte. Bernard León nos relata a través de más de mil ejemplares de casacas futboleras, historias, anécdotas, vivencias y emociones, que solo un fenómeno social como lo es el arte del balompié nos puede transmitir. Una verdadera obra maestra. Número 4. Guardiola. Otra manera de ganar, Herpev y la metamorfosis, es una trilogía imperdible, sea o no seguidor, de uno de los directores técnicos más influyentes y vanguardistas en la historia del fútbol. Estos tres libros hablan de la exitosa carrera como entrenador, así como sus inicios como futbolista, su paso de España a Alemania e Inglaterra. En estos tres países dejando una huella indeleble a su paso, metodológica, profesional y personalmente. El primer libro, autoría de Guilhem Balaguet, y los últimos dos son obra de Martí Perarnau. 3. Historias insólitas de la selección mexicana. El periodista argentino Luciano Bernique nos deja ver un sinnúmero de anécdotas que rodean a la selección mexicana de fútbol antes, durante y después de los diversos procesos mundialistas. Desde realistas, insólitas, pasando por el dramatismo y lo chusco, así es este libro, cuyo prólogo corre a cargo del cronista deportivo Cristian Martinoli, y que sin dudarlo, te hará pasar un momento placentero. Número 2. Los cuadernos de Valdano. Campeón del mundo en México 86. Exitoso como director técnico y directivo. Gran analista y artífice de la pluma. El incomparable Jorge Valdano nos narra historias y gestas heroicas dignas de Homero. Compilación de escritos hechos para el diario El País. De 1997 a 1998, esta obra es infaltable para los amantes del fútbol. Número 1. El fútbol a sol y sombra. Esta magnífica obra fue escrita por el inigualable Eduardo Galeano en 1995, inconfundible ya desde el diseño de portada con esas figuras de barro posadas en la más tradicional estampa futbolera. El libro está plagado de emociones tan puras y propias del ser humano, plasmadas a través de historias, anécdotas y testimonios, con esa dosis de diversión, sentimentalismo y veracidad provenientes de la inagotable imaginación del autor. Una pieza de colección obligatoria para todos los amantes del fútbol y las letras. Con este libro dio inicio, aún sin saberlo en mi adolescencia, lo que después sería Fútbol Sofía, y que me ha acompañado a lo largo de más de dos décadas como una forma de vida. Mi gratitud y admiración infinitas para usted, maestro Galeano, hasta donde se encuentre. Bueno, pues ese fue el conteo de estos 10 libros que a mí en lo particular me han gustado mucho, me han marcado también en distintas épocas de mi vida. Espero te haya gustado, espero te sea de utilidad, ahora que está muy cerca la justa mundialista de Rusia 2018, y que bueno, te vayas empapando con temáticas relacionadas al fútbol a través de la literatura, que también es otra de mis pasiones. Te recomiendo y te invito, mejor dicho, a que nos sigas a través de la fanpage Fútbol Sofía con la Rock, donde tenemos los enlaces en vivo e indirecto, miércoles y jueves a las 11 de la noche. Los miércoles hablando de temas de filosofía, de literatura, de sabiduría emocional, de espiritualidad, y los jueves netamente temas futboleros. Nos llenamos, nos empapamos de fútbol, ya que está próxima la Copa del Mundo Rusia 2018. También te invito a que nos sigas en Instagram, y obviamente aquí en YouTube, Fútbol Sofía con la Rock, y estén preparados, estén listos, porque se acerca ya cada vez más el primer aniversario de Fútbol Sofía con la Rock. Tenemos sorpresas muy, muy, muy buenas, que ojalá sean de tu agrado, creo que así lo serán, y muchas gracias por estarnos acompañando durante todo este tiempo. Esto fue Fútbol Sofía con la Rock. Muchas, muchas gracias.